Pero que la música es algo que nos identifica como pueblo y también nos sitúa dentro de una comunidad de naciones que componen la América Latina. La América de habla española, la América de habla ibérica, incluyendo la América que habla portugués, nos incluyen el Caribe también. Tenemos una influencia africana como otros países del Caribe, aunque no hablen español, ellos también tienen influencia africana. Tenemos una influencia europea y específicamente de España. Eso uno podría generalizar y decir influencia europea, pero no es lo mismo la música de España que la de Inglaterra o no es la música de España como la de Francia o la de Holanda. Entonces, esa influencia ibérica va a influir grandemente en el desarrollo de nuestra cultura musical y en nuestro baile también.